El miedo. Explicación esotérica sobre el miedo. Primero, estos miedos están entrelazados entre la rejilla electromagnética planetaria y su resonancia alrededor del ombligo del cuerpo humano. Ahora una pregunta que uno se hace a sí mismo sería ¿Pero por qué tengo estos miedos? ¿De dónde vienen estos miedos? ¿Por qué creo en estos miedos? ¿Por qué acepto y permito a mí mismo existir dentro de estos miedos? Ahora, observen su experiencia de vida con respecto al miedo. Ahora es inquietante que grandes miedos existen dentro de ti mismo. Y el miedo también está alrededor tuyo. Donde tú existes, el miedo ahí está. Mientras participas existiendo en esta vida, el miedo está. Mientras participas en este mundo, participas con miedo. Número dos, el miedo está relacionado a la pérdida de algo. También hay que darse cuenta que todos los miedos están relacionados con la pérdida de algo. Es decir, miedo a perder algo. Y esa relación de perder algo se conecta dentro de ti. Desde un implante de resonancia que está alrededor del ombligo del cuerpo humano hacia el mundo exterior. Hasta la rejilla electromagnética planetaria. A través de múltiples conexiones holográficas. Infradimensional de la mente. Que mete miedo. Por ejemplo, para una persona común y corriente, el miedo animal más antiguo, desde la más antigua reencarnación, es el miedo a la muerte, a perder la vida, lo cual es intrigante en sí mismo, desde la perspectiva de que todos los seres humanos están conscientes de que van a morir y van a perder la vida. Van a morir irremediablemente. Van a morir naturalmente. El tiempo, el lugar y el cómo es desconocido. Pero van a morir. Sin embargo, los seres humanos eligen existir viviendo en constante y continuo miedo a la muerte. Por el resto de sus vidas. Hasta que eventualmente mueren. Pero un ser humano que no es común y corriente, un iniciado, podríamos decir un hermago o hermaga, tiene la posibilidad de cortar esas corrientes holográficas mentales de los miedos mediante un pase mágico o un soplido especial. Número tres. También hay otros miedos. Por ejemplo, miedo a tener un accidente automovilístico, a perder un hijo, perder familiares, perder dinero, perder relaciones, perder amistades, perder la autoimportancia, perder el amor de alguien, etcétera, etcétera. Y luego, ¿qué sucede? Ese miedo se manifiesta como creador de pérdidas. El miedo es una infradimensional corriente holográfica que viaja hacia tu interior, hacia todas tus glándulas, hacia todas tus neuronas. Así aumenta la sustancia mental del miedo. Así va creando la pérdida de algo. Así, ese miedo materializa el objetivo del miedo. Ese miedo se hizo creador y se manifiesta. ¿Por qué? Porque el miedo crea. Porque tú has definido a ti mismo de acuerdo a ese miedo existente dentro de ti, dentro de tus glándulas y de tus neuronas. Y ese miedo le das tu poder a tu vida. Como la esencia de ti mismo. Y luego creas y manifiestas esa misma infradimensional naturaleza cobarde del miedo. La cual te has permitido y aceptado ser uno e igual a ese miedo. Además, recuerda que los miedos son implantes de resonancia en el ombligo del cuerpo humano que los arcontes conectaron al antiguo miedo a la muerte animal. Número 4. El miedo en las líneas del tiempo. El miedo a la muerte es algo del tiempo pasado. A la muerte, y la muerte es un evento del tiempo futuro. Mejor es que vivas en libertad. Depresarte libre como tú eres en cada momento. En cada respiración. Sin restricciones de miedo. De otra forma, si persistes en el miedo, estarás atrapado y esclavizado al pasado y al futuro. En cada momento presente, estarás atrapado. Entonces, no estás en el aquí y ahora. No estás con la presencia de tu real ser. No estarás en cada momento presente. En cada respiración de vida. El miedo a la muerte viene de aquellos que estuvieron antes que ti, en el pasado. Y el miedo que estás proyectando hacia el futuro, así es imposible que estés en el presente. En el futuro. En el aquí y ahora de la conciencia, del recuerdo de sí. El miedo mantiene esclavizado entre el pasado y el futuro. Hay que darse cuenta de la estupidez del miedo. El miedo es algo estúpido. El miedo es un sistema esclavizante de esta Matrix. El miedo usado primero por la Matrix Anunnaki para mantenerte esclavizado en el pasado y en el futuro. Para que no te encuentres a ti mismo. Para que no te recuerdes a ti mismo como alma en el aquí y ahora. En cada respiración y en este tiempo presente. Para que no autorrealices a tu real ser. Para que realmente vivas la economía de la luz en el aquí y ahora. ¿Cómo tú podrías vivir en libertad interior como tu real ser en el aquí y ahora? Es tu decisión. La muerte no era real. Si estás atrapado en medio del pasado y el futuro esclavizado en el presente sintiendo miedo a la muerte. Y después cuando mueres te das cuenta que todavía, todavía sigo aquí. Y resulta que después de muerto, todavía estás vivo. El miedo en el que he estado existiendo durante toda mi vida, por la mayor parte de mi vida, el cual me ató, me limitó y controló, no era verdad. La muerte no era real, porque cuando mueres te das cuenta que todavía sigo vivo aquí. Y luego te das cuenta de que el miedo realmente es una estupidez. Especialmente si permites que te controle, te limite, te amarre, te esclavice dentro de este mundo. Y finalmente la muerte no era real y que tú mismo no te permitiste darte la oportunidad de vivir. No aceptaste la oportunidad de autorealizar a tu real ser y que una emoción de miedo del sistema de resonancia Matrix te esclavizó y no te dejó encontrarte a ti mismo. No te dejó vivir en recuerdo de sí, como alma en unicidad con tu ser. Te sugiero que te des cuenta que esto, aquí y ahora, en lugar de tener que morir y arrepentirte demasiado tarde, debido a la estupidez de permitir que un miedo influenciara a tu alma y a quien tú eres realmente. La valentía del alma vence todos los miedos. ¿Qué es la valentía del alma? Difícil pregunta podríamos decir. Fuerza de voluntad, coraje, superación, osadía, seguridad. La valentía es una fuerza de voluntad de un alma cuando actúa con decisión y firmeza, haciendo frente a los miedos, inquietudes y dudas. Es habitual asociar la valentía a grandes actos heroicos en la vida, pero la valentía aparece y se deja ver en los cotidianos actos del día a día, en los comportamientos de amor. Por ejemplo, hay que ser valiente para perdonar a alguien, hay que ser valiente para comprender a alguien, hay que ser valiente para tener misericordia con alguien, hay que ser valiente para ser humilde con alguien, hay que ser valiente para tener gratitud con alguien. La valentía puede entenderse como una virtud del alma o como un estado de alma o conducta concreta de un iniciado. Esto, cuando en función de la situación en la que se encuentre, aflora la valentía. En cada conjuración, en cada pase mágico, contra un extraterrestre regresivo o contra cualquier arconte que pretenda esclavizarte, tú eres un ser humano de alma original, eres la expresión de alma de tu real ser, en cada momento y en cada respiración, en el aquí y ahora. Sé fuerte. Muchas gracias. Paz inverencial.